Bueno, agradeciéndole al director Alfredo González por esta oportunidad que nos brindó sus estudios de regaza aquí en Valencia, para ir formando el equipo de Zamora Televisión Aquí presentes, señor Luis, Ingrid, Rafael, Julián, José Julián, Fran, Moira y mi persona que nos presentamos dos días en Valencia para recibir las primeras instrucciones básicas de lo que es una producción audiovisual Bueno, realmente toda la información o todas las prácticas que hemos recibido dentro del curso ha sido de gran utilidad y será fructífera para Zamora Televisión Bueno, estos dos días que hemos estado compartiendo aquí en los estudios de Ragazzi hemos aprendido cómo producir nuestros propios videos, diferentes herramientas un buen sonido, consejo del propio director aquí de Ragazzi y estamos muy complacidos con todos los equipos técnicos que tienen este estudio Sí, bien, bueno, continuando en la misma onda de mis compañeros estamos muy complacidos, realmente lo que hoy hemos aprendido acá en mi caso que solamente hoy acudí aquí a este curso hemos aprendido cómo se usan las nuevas tecnologías qué es lo que realmente necesitamos, cómo debemos adecuarlo la utilización, bueno, un sinfín de cosas que nos van a permitir manejar desde el punto de vista de producción todo el producto bruto que en un futuro recogeremos por un sinnúmero de calles y organizaciones y barrios que conforman el municipio el municipio, no, perdón, en la parroca de Villa de Curio ¿Alguna otra opinión? Bueno, yo quería hacer extensiva las palabras que ya todo el equipo ha venido manifestando quiero felicitar enérgicamente a todo el equipo de Ragazzi por estos dos días arduos que hemos tenido desarrollando aquí esta intensa actividad y bien, sobre las palabras para calificar el valioso esfuerzo que hemos hecho en toda esta jornada Y que quede en connotación lo que se llama el pequeño refrigerio de McDonald's, ¿verdad? que estuvo muy bueno realmente Bueno, este... una de las cosas que realmente particularmente me impresionó son esas técnicas necesarias que uno debe controlar para poder hacer los planos No te ríes, ¿por qué te ríes? Bueno, Luis me está diciendo que no hay que ser tan formal, ¿no? Porque realmente es un momento muy agradable que compartimos aquí juntos como siempre hemos compartido el grupo de Zamora Televisión y esperemos que sigamos compartiendo y creciendo como profesionales en el área de producción audiovisual y creo que estas son las experiencias que nos van a ir creciendo en el área y convirtiéndonos realmente en profesionales profesionales que van a estar en el servicio de la comunidad ¿Qué crees tú, Moira? Bueno, yo pienso que este curso nos ha servido de gran provecho, ¿verdad? Porque en mí... Hablo por... ¿Por mí? Por mí... Me siento muy complacida de haber compartido contigo, Alfredo, con tu esposa con todos mis compañeros de Zamora Televisión, ¿verdad? Verdaderamente fueron dos días de gran provecho, ¿verdad? Porque aprendimos muchas técnicas que ignoramos De verdad, gracias Bueno, hay algo que agregar aquí en lo que se ha estado comentando que hoy las personas que están viendo este video nos ven a nosotros como los protagonistas y la idea es que usted que está viendo este video en un futuro no muy lejano puede ser protagonista y es la idea y es la esencia de Zamora Televisión Yo de verdad me siento muy complacido por las diferentes potencialidades que han surgido del grupo Yo no sabía que había gente dentro de nuestro propio grupo aquí de alguna manera haciendo una reseña, una pequeña reseña que tenía cualidades hasta de personas que saben maquillar muy bien a los diferentes actores que estamos aquí participando Vamos a agradecerle a Ingrid por ese servicio Sí, muchas gracias, de verdad No sabía que teníamos esas potencialidades dentro del grupo pero fíjense que cada quien es una cajita de sorpresas y que en la medida que vayamos transitando la vida las vamos descubriendo poco a poco y la invitación es para que usted que está detrás de esa cámara también con nosotros nos acompañe y que descubra esas potencialidades que en algún lado las debe tener ocultas Mira, nos queda un gran camino que recorrer todavía Realmente esto es un, como nos dijo Alfredo al principio que es un mundo, realmente un mundo infinito en la producción audiovisual y que ahora es que nos queda que descubrir Lo importante es que lo hagamos en equipo Lo importante es que hagamos un trabajo de comunidad involucrar a la comunidad hacerles ver a la comunidad que producir un programa de televisión está a su alcance y que ellos también podrán hacerlo como hoy en día nosotros estamos aprendiendo hoy haciendo un programa de televisión Bueno muchachos, no me queda más nada que decirle lo siguiente Esta idea o esta televisora fue hace tiempo como un sueño hoy una realidad hoy comienzan nuestras metas hacia allá vamos y hacia allá tenemos que conseguir nuestro triunfo Una meta que a día está más cerca realmente lo que nos queda es poco para lograr iniciar las transmisiones estamos trabajando realmente fuerte trabajando para realmente hacer una imagen de calidad y con un equipo con el que estamos formando creo que sí lo vamos a poder lograr Vamos a despedirnos entonces con un fuerte abrazo y un fuerte aplauso también Si nos abrazamos todos, nos caemos Bueno, pero la idea es que se sienta la alegría que hoy en día tenemos todos acá por haber recibido todo este conocimiento Bueno, bueno Bueno, 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 bueno ¡Gracias!